Y aquí en la finca de hoy seguimos recorriendo todo el territorio colombiano para compartirles a ustedes estas notas que nos encontramos a lo largo y ancho del país. Este informe lo hemos denominado como pasto gigante, hace referencia al Cuba 22, inclusive muchas personas también podrían encontrar grandes similitudes con el mar alfalfa. Aquí la diferencia radica quizás en su composición nutricional, porque el Cuba 22 tiene cerca del 20% de proteínas, además contiene minerales, aminoácidos y hasta vitaminas. Son muchas las preguntas que se hacen los ganaderos sobre la mejor alimentación para sus bovinos, es por esto que implementan diferentes tipos de forraje hasta encontrar el más adecuado. El Cuba 22, por ejemplo, reúne las virtudes del pasto elefante y el kingrass. Se puede desarrollar en condiciones ambientales variadas, sus hojas son anchas y sin pelusa, crece por encima de los tres metros, también es resistente a la sequía, a las inundaciones y a los insectos. Sin embargo, para que sea una gramínea que genere altos niveles en la producción, se requiere un manejo agronómico cuidadoso para aprovechar al máximo su potencial. Nosotros hacemos dos pases de rastra, rastreamos el terreno, pulimos y después pasamos un subsolador y más o menos estamos sembrando a 80 centímetros. La caña la sembramos, sembramos la caña, la establecemos en el suelo en surcos y después tapamos que la caña no quede a más de 20, a más de 10 centímetros de estar enterrada. Este es un pasto de crecimiento perenne, como lo están viendo al fondo, es un pasto que da mucha biomasa, que da mucho follaje. Y nosotros le hacemos un mantenimiento permanente de abonos, usamos triple 18, usamos uria, usamos DAP, dependiendo el análisis de suelo que nosotros hacemos y dependiendo el nutriente que la planta necesita, así mismo lo aplicamos. Este pasto gigante tiene un 20% de proteína, es rico en fibra, minerales, aminoácidos y vitaminas. Su contenido nutricional es adecuado para que sea ingerido por el ganado de leche y de carne. Tuvimos muy en cuenta la proteína y tuvimos muy en cuenta el nivel de fibra que tuviera el pasto y tuvimos muy en cuenta la energía que el pasto nos pudiera dar. Por ejemplo, recuerdo que en el pasto, por ejemplo, de 45 días tenemos menor fibra, pero tenemos menos aporte de proteína. Entonces, y aparte de eso, menos biomasa, menos cantidad de pasto, entonces decidimos dejar el pasto un poquito más, 75 días, 80 días, en donde nos da más o menos un 16% de proteína, con suelos bien abonados, y en donde nos da una fibra todavía muy digestible para el animal. El proceso de corte del pasto se realiza utilizando una máquina cosechadora de forrajes, de la cual se obtiene entre 150 y 200 toneladas por hectárea. Luego de esto, el picado es llevado a unos vagones forrajeros para su conservación, alimentando a las reces con 35 kilogramos diarios. Es una zona tremendamente difícil en el tema de aguas y tenemos que buscar alternativas de alimentación para nuestros animales. Durante el invierno, la cosecha no puede tener un periodo superior a los 80 días. Para esto, se realiza la colecta y se efectúa un proceso de ensilaje, para ser empleado en épocas de calor y sequía. Así el ato tendrá alimento durante todo el año. Es un pasto que crece demasiado rápido y si nosotros en invierno se lo damos al ganado, en verano vamos a quedarnos cortos con lo que necesitamos realmente. Recuerde que la siembra de este pasto Cuba 22 puede enriquecer la producción y mantener su ganado, ya que después del primer corte racero, se obtiene cada 45 días un forraje completo para sus animales. ¡Gracias!